Hola, hoy te voy a enseñar cómo hacer el patrón de una manga. Para ello vamos a necesitar esta tabla que están viendo, se los voy a dejar en la descripción para que la puedan descargar e imprimir en casa. Aquí, basándonos en nuestra medida de contorno de busto, vamos a ubicar qué talla es la que nos corresponde. Una vez que ya la ubiquemos, solo vamos a fijarnos en esa columna. Por ejemplo, para un busto de 91 cm, yo voy a usar la columna de la talla 30 y solo voy a fijarme en las medidas de esa columna. Para empezar, mi medida número 1, largo de manga, que es de 58, la voy a usar para hacer un rectángulo. Esos 58 cm van a ser el largo de mi rectángulo. La medida número 2 de ancho de manga son 35 cm. Ese va a ser el ancho de mi rectángulo. ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos ya listo nuestro rectángulo. Mi medida número 3 son 14 cm. Esos los voy a medir de arriba hacia abajo. Y ahí voy a hacer una línea horizontal a esa medida. Recuerden que las medidas que yo estoy usando son únicamente para la talla 30. Ustedes tienen que ver qué medida es la que corresponde a su fisionomía para que las mangas le quede bien. Mi medida número 4, largo del codo, en mi talla, son 20 cm. No, perdón, 36 cm. Y la voy a medir igual de arriba hacia abajo, desde donde inicia el papel. Y ahí voy a hacer otra línea a esa altura. Aquí lo que voy a hacer es dibujar una línea que divida mi rectángulo a la mitad. Desde arriba hasta abajo. Una vez que ya la tengo, voy a buscar mi medida número 5, que en mi medida son 20 cm. Y la voy a colocar en la base de la manga, en la base de nuestro rectángulo. Mitad hacia un lado de nuestra línea que divide el rectángulo y mitad hacia el otro. Entonces si yo tengo 20 cm, yo marque 10 a un lado y 10 al otro de la rayita que divide mi rectángulo a la mitad. Sobre nuestra línea número 3, voy a dividir cada lado de mi rectángulo en 3 partes iguales. Ahí yo dividí un lado y ahora voy a dividir el otro en 3 partes iguales. Una vez que ya tenemos nuestras marquitas, vamos a hacer unas líneas hacia arriba. Pero eso solo se hace en nuestra primer rectángulo, de donde inicia la manga hasta nuestra línea número 3. Así como están viendo en la imagen. Vamos a hacer 6 rectángulos iguales. O más igual que se pueda. Ahora nuestra medida número 6, yo tengo 9.5. La vamos a poner en la segunda rayita. De arriba hacia abajo. La segunda rayita de derecha a izquierda. Esto se hace de derecha a izquierda. Ahí ponemos número 6. La número 7 se pone en la tercera rayita. De derecha a izquierda. Y también se cuenta de arriba hacia abajo. En el centro no ponemos nada. Nos brincamos a la siguiente. Y ahí ponemos nuestra medida número 8. De arriba hacia abajo. Y la medida número 9 la ponemos en la siguiente rayita. Hacia la izquierda. También de arriba hacia abajo. La medida número 10 la vamos a poner en diagonal. Así como están viendo en nuestro primer cuadrito del lado izquierdo. Derecho, perdón. Y la medida número 11 igual pero del lado derecho. Bueno ahí estoy colocando la medida número 10. Y ahora medida número 11. Así les tienen que quedar las marquitas. Ahora vamos a unir con nuestra curva. Igual esto lo pueden hacer a mano alzada. Así como están viendo en el video. Vamos a ir uniendo los puntos. Y esta sería nuestra copa de la manga. Es la parte que va a ir en el brazo. Que se va conectado a la blusa. Y ahora con línea recta vamos a unir nuestro punto número 3 con nuestro punto número 5. El punto número 5 es lo que equivale a la base de la manga. Es decir, la parte de la manga que queda en la muñeca. Y ya está. Ya tendríamos listo el trazo de nuestra manga básica. Mi nombre es Fanny y ojalá que les haya gustado este video. Y ya está. Y ya está.